¿Qué necesitas? Yo necesito el yogur calcio, el churrasquito todos los días porque en mis huesos el cáncer no es una pavada, es caldo Está bien, bueno, ¿y qué banco asaltamos? ¿Tú te crees que yo estoy aquí dormida? Mentira, yo me estoy revolcando que no sé cómo cortarlo Bueno